Bueno, la información que me están dando hace apenas unos minutos. Atención la empresa distribuidora de energía del norte de Norte. En el sector Los Reyes, en Santiago, la energía eléctrica es un arbolito. Me dicen que es un arbolito lo que hay, un vaivén con energía eléctrica y esto puede producir problemas a aquellas personas que tienen sus electrodomésticos conectados. Hay que tener cuidado con esto. Ojalá, si van a sacar el servicio, sáquenlo. Si lo van a dejar, pues vamos a dejarlo. Si hay una avería o esto lo está produciendo una avería, el salir y entrar de este problema energético en la zona de Los Reyes, pues entonces que le pongan carta al asunto inmediatamente y no poner a esta gente en esta situación que se está viviendo. Atención la empresa distribuidora de energía del norte de Norte. Nos vamos inmediatamente a Navarrete, donde saliendo de robar, lo agarraron de una vez. Miren ustedes estas imágenes que nos enviaron desde la zona de Navarrete. ¡Papó! bájate de ahí rápidamente ay que rico bájate chulo por ahí no vio pon el ascensor automático no es que no lo van a inventar dame un pie con que quiera ajá y te hace daño te hace daño por aquí esto maricón lo agarraron en Navarrete precisamente el momento que salía por el techo de este establecimiento comercial nos enviaron también las imágenes que fue apresado en la zona de San Francisco de Macorís el joven que según ellos dicen robaba contadores en San Francisco de Macorís porque me hablan de que hay una escasez de contadores en la empresa distribuidora de energía del norte de norte no sabemos que es lo que está pasando porque no comprar los contadores si es que no se están fabricando contadores pero vamos a ver estas imágenes que nos envían desde San Francisco de Macorís a esta plataforma de comentando sin miedo de robo de contadores ¿qué tú puedes decir sobre eso? de tu casa me llevé pero defiendete si tú no sabes de eso yo no sé esa vaina pero supuestamente tú eres que está acabando en esta zona con los contadores hay varias denuncias sobre eso esto puede comentar sobre eso ¿qué denuncia? ¿para qué está recesando denuncia? pero defiendete pero defiendete usted está rompiendo los derechos humanos de la gente oyeron esta fue la situación que se dio precisamente en San Francisco de Macorís ellos lo acusan de supuestamente sustraer contadores ¿a quién se lo llevan? no sabemos ¿qué pasa con los contadores? tampoco lo sabemos vamos a esperar que la empresa distribuidora de energía del norte en algún momento dé información de por qué hay escasez este señor de San Francisco de Macorís nos envió este audio donde denuncia que su hijo lo ha agredido en varias ocasiones ahora intentó quemarlo oiga bien lo ha agredido en varias ocasiones pero en este momento se excedió intentó quemarlo él nos explica el por qué está pasando todo esto presentamos las imágenes el por qué está pasando no pueden no hay justicia los fiscales ven que yo los traigo presos y dispararse lo sueltan viendo que no va un hermano no va un tío no va nadie ¿para qué lo sueltan? ¿cuántas veces ya? como tres veces ¿cuántas veces? un día vino hasta hace mismo que me iba a quemar y vine aquí la puta de la querella y van lo sueltan la fiscalía lo sueltan la policía está ahí abajo y la fiscalía lo sueltan o sea que ya tú temas por tu vida allá ya no fue que Dios fue en el mercado delante de todo el mundo y después quedé cerca de mí pues es para donde ese hombre mira que vino los ayer primero que a mí poniendo la querella ¿dónde lo apresaron? allá en el mercado fue a robar van a esperar que ocurra una desgracia que mate a este señor que lo llevan preso que lo sueltan ahora lo amenazó con quemarlo la biblia siempre lo ha dicho no habrá padre para hijo ni hijo para padre se está acercando el momento vámonos inmediatamente con esta información que nos envían donde nos aclaran la situación de lo ocurrido en el hospital de Cutupú donde también cancelan y no ponen más empleados eso es típico del PRM donde cancelan un agente medio y no ponen a nadie eso lo dejan ahí vacío o no sabemos que es lo que pasa pero también el alcalde nos habla de esto pero aparte que no habla de esto no habla de lo que sucedió con el hospital de Cutupú que nosotros pasamos las imágenes aquí vamos a ver que es lo que él no dice eso fue el viernes pasado que los médicos y el personal paramédico que hay ahí dígase las enfermeras determinaron cerrar la emergencia y cerrar el hospital porque la noche anterior habían ido tres personas con un problemita y incluso amenazaron a los médicos de que le iban a agredir nosotros como ayuntamiento como autoridad estamos enviando los viernes sábado y domingo lo que es la policía municipal pero es hasta las 12 de la noche ese día hubo un servicio de la policía municipal a las 12 los policías se fueron y el personal que quedó ahí se sentía inseguro y lo que determinaron fue de cerrar ¿por qué? porque allá apenas lo que tenemos son dos porteros para hacer servicio de 24 horas imagínate entonces ¿qué está pasando? que el Servicio Nacional de Salud la Regional de Salud han mandado a desvincular el personal pero no lo están nombrando a más nadie cierran un hospital en Cotupú porque no hay seguridad por un caso que había sucedido eso es lo que dice el alcalde de la zona pero ¿y dónde estaba la policía de La Vega? ¿dónde están las autoridades que no van? ¿será esa la realidad de lo que sucedió en el hospital de Cotupú? ¿qué pusieron candado en las puertas que pusieron candado en la emergencia? caramba Servicio Nacional de Salud Mario Lama ¿qué es lo que está pasando don Mario Lama con el Servicio Nacional de Salud y estos hospitales? muchos problemas en La Vega con los hospitales vamos inmediatamente con otra información construyen moteles o intentan construir moteles frente a un parque en Jarabacoa La Vega los vecinos se dan a oiga me salieron picados inmediatamente esto fue las imágenes que nos enviaron a este programa comentando sin miedo para demostrar que estamos unidos y que necesitamos que se nos escuche y que las cosas se hagan de acuerdo a lo que es de forma correcta aquí tenemos al presidente de la Unión Nacional de Junta de Ciudad y Asociaciones Comunitarias del país el licenciado Alexis Rodríguez Alexis háblame estamos aquí apoyando esta causa justa de estas organizaciones no es posible que se siga haciendo la práctica que se está haciendo a nivel nacional los ayuntamientos aprueban una cosa planeamiento urbano aprueba una cosa y los propietarios hacen otra y aquí no hay que dar mucha vuelta si se aprobó algo y están haciendo otra cosa planeamiento urbano lo único que tienen que hacer a través del ayuntamiento es paralizarlo porque lo que están haciendo está fuera de la ley hay problemas con la construcción de estos moteles en Jarabacoa están revelados y si el planeamiento urbano está haciendo una cosa da permiso para una cosa el ayuntamiento para otra cosa y ahora los dueños hacen otra cosa y entonces a donde vamos a parar tenemos la información a través de esta plataforma de comunicación de que los empleados del morillo king de la vega están dado al diablo más de ocho meses medio que no cobran pero y como es el asunto pero y que es lo que está pasando Mario Lama que le dice el llamado hace apenas unos minutos que es lo que está pasando Mario Lama porque por ejemplo en la vega esos problemas van y problemas vienen con los hospitales en la vega ahora es el morillo king problema en el morillo king dice que tienen más de ocho meses que no cobran hoy estaban protestando vamos a ver las imágenes que nos enviaron somos empleados de el hospital el morillo king y estamos aquí en defensa de derechos como ciudadanos tenemos seis meses y siete que no cobramos y no nos saben dar una respuesta nos mandaron para la casa hasta que nos llegue el nombramiento pero el tiempo que tenemos trabajando no nos han dicho nada sobre esto y no podemos irnos así porque debemos casa, salud, colmado y todo eso necesitamos una respuesta contundente de que nos digan qué es lo que van a hacer con nosotros porque el esfuerzo que nosotros hemos hecho aquí no puede ser en vano ¿qué respuesta le ha dado el SNS y las regionales de salud de aquí de la vega? que nos vayamos para la casa y que cuando el nombramiento llegue nos llamaban ¿y qué posición ustedes tienen como consejo y aquí del morillo aquí? que vamos a hacer huelga hasta que nos den nuestro dinero el morillo aquí haciéndole más ruido de todo el ruido que le han hecho en la vega y otros lados a Mario Lama atención Mario Lama ¿y qué es lo que está pasando mi hijo? ¿cuál es el problema que hay con el Servicio Nacional de Salud SNS? ocho meses sin cobrar lo que le dice el SNS según lo que ya dijeron ahí es que cuando que se vayan para la casa y que cuando llegue el nombramiento lo meten a trabajar ¿y para qué lo pusieron a trabajar sin nombramiento? ocho meses trabajando en el morillo aquí de la vega vámonos inmediatamente con este señor que se enfurece precisamente con la DGZ porque la DGZ hasta las ocho de la noche nueve de la noche día feriado anda en horario que la gente prácticamente no anda en la calle metiéndole multa a todo el que ve este señor le están poniendo una multa injusta él le pone un portaplaca plástico que se ve bastante bien la placa y por eso le metieron una multa aquí estamos buscando un pretexto para colocarle multa a la gente vamos a ver estas imágenes que nos envió este señor vean mi gente yo estoy aquí me pararon me están fiscalizando poniéndome una multa porque yo ando con un alicamento de placa transparente transparente totalmente transparente míralo ahí que se ve completamente los números míralo ahí transparente eso se ve a ley y por ese portaplaca transparente me están poniendo una multa hay que tener un pretexto para ponerle la multa porque yo no sé si es que el gobierno de Luis Abinader está quebrado que lo dije se andan tirados a la calle recogiendo más cuartos que la dirección general de impuestos internos yo creo que ellos están recaudando más que impuestos internos en el país de la forma que usted lo ve tirados a la calle si hay una esperanza si hay un futuro no pero es de la mano del partido de la liberación dominicana quien dijo eso Danilo Medina Sánchez vamos a escuchar lo que dijo salgan ahí afuera a mostrarle a las familias dominicanas que no están solas que pueden contar con el partido de la liberación dominicana salgan a decirles a las madres de este país que si hay esperanza que si hay futuro y ese futuro es de la mano del partido de la liberación dominicana salgan a decirles a más y más jóvenes que no es momento de resignarse sino de salir a dar la batalla desde la fila del PLD salgan y con su brillo y su ejemplo iluminen el camino hacia la victoria que será nuestra victoria en el 2024 que viva el partido de la liberación dominicana mire hermano hay que tener los timbales fuertes para usted pararse y decirle a este país le deshagan a decir a la familia una por una que hay una esperanza y que esa esperanza es el partido de la liberación dominicana ni nada voy yo a decir Carlito en el número 12 usted tiene ahí el guion donde el segundo gobierno en las provincias destacaron la reducción de la inseguridad destacaron la reducción de la seguridad en Santiago en el segundo gobierno allí participó Claudio Edgar González Moquete el general que tiene el comando Cibao Central en sus manos y la tranquilidad de esta ciudad vamos a presentar las imágenes Carlitos si la tienes a mano ya la mesa de honor principalmente al señor senador Eduardo Estrella a la señora gobernadora a Jorge Vicente a todo el equipo de trabajo del gobierno a los comunitarios a los comerciantes bueno miren inmediatamente fui designado por nuestro director general de la policía nacional emprendimos de una vez acciones en lo más de intervenido entre ellos Pekín y gracias a Dios y al esfuerzo tanto del ejército como de la policía nacional ya hoy tenemos un Santiago seguro garantizamos la seguridad y prueba de eso tenemos los números aquí que lo vamos a leer rápidamente alma de fuego ocupada a delincuentes 128 punto de mantelado 258 porción de sustancia controlada 1.105 dinero ocupado 1.499.000 entre otras 24 tragamonedas máquinas tragamonedas haitianos indocumentados deportados a migración 510 97 reuniones comunitarias en cuanto y estamos a las órdenes señores con esto cerramos nos vamos mañana es otro día estaremos a través de los 106.9 de 11 a 12 el mediodía en breve no se pierde el programa que sigue esto es luna tv canal 53 el canal de los campeones no se pierda no se pierde no se pierde no se pierde en mi no se pierda